¿Qué onda bichos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les cuento que nos hemos venido a las montañas al departamento de Sonsonate a Portezuelo, nosotros hace aproximadamente como unos dos años ya después de que iba saliendo la gente de la pandemia pues venimos a Portezuelo y hoy que regresamos después de un tiempito ya está un poquito diferente, no lo ven así como más no sé, yo lo miro diferente y bueno, les cuento chicos que este vídeo es la segunda parte del vídeo que estamos haciendo con Alfredo así que si aún no han visto la parte 1 pues se la voy a estar dejando en la descripción o al final del vídeo fíjate de que yo quería que reaccionara mi pelo y justo nos vemos después de que publica el vídeo y había comentado y yo ¡Puya, Fran ya no vio! En el vídeo dijo, vamos a ver cómo reacciona el tío Fran Yo lo dije en el vídeo, a ver cómo reacciona el tío Fran No, pues yo cuando te hice me dio risa pero te hicieron unos memes de que Goku y que unos muñequitos que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman Esto me recuerda a alguien, dice, ahí salgo yo Bueno, voy a buscar esa imagen, editor póngalo ahorita y bueno, aquí estamos con Judy Hola, hola gente por aquí anda Chol ¿Qué tal Chol? Sí, 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 bien bien ¿Estás lista para subirte a la tiroleta? Sí, un carro no, me da miedo ¿Te da miedo? ¿Y aquí andamos con Sofie? Hola No, Sofie sí está lista para el giroscopio, dice Sí, aunque ya nos hicieron firmar ahí Sí, por si nos petateamos Así que bueno chicos, vamos a estar haciendo una serie de cita doble extrema en las montañas con frío Así que bueno, vamos a comenzar la aventura del día de hoy, corre video ¿Qué onda pichos? Y bueno chicos, les cuento que para llegar a Portezuelo está súper fácil Usando Google Maps o Way solamente ponen Portezuelo, Parque de Aventuras Y les va a estar saliendo la dirección exacta que tienen que seguir Aquí les voy a estar dejando unas tomas del camino que tuve que seguir para que se den una idea Y bueno bichos, tienen que tomar en cuenta que los días lunes y martes está cerrado Así que aquí les voy a estar dejando más detalladamente los horarios para que no vayan a venir de gusto Y bueno, aparte de ver actividades gratuitas, también hay actividades que uno tiene que pagar por realizarlas Así que específicamente en esta casita que están viendo a continuación, pues ahí tienen que comprar los boletos Y bueno, vamos a comenzar esta aventura extrema Vamos a pedir unas burbujas que bueno, Alfredo ha venido más veces aquí, ¿sabe dónde pedirlas? Dos veces Es una más que yo, ya cuentas Pero creo que se vienen a pedir aquí en esta granja Ay amigo, bueno, aquí tenemos este chiquecito Aquí tienen las bicis, los triciclos, las motos, las cuadrimotos por acá Ay pero toda la gente se te queda viendo con ese pelo Míreme que me miro lindo Guapo dices No, la gente me miro raro Bueno, vamos a comenzar con esta batalla Primero vamos a hacer Alfredo y yo Y después le van a dar a Sophie y yo, vamos a ver si sale volando Este va el jean, yo ando ganas de mirarme, me va a sacar los miedos Uy, vamos, vamos, vamos Bueno bichos, vamos a comenzar esta aventura extrema Que no les miento, me siento como que se estuviera saliendo a la luz Como que se estuviera naciendo, editor de música de nacimiento No, bebele Uy 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 Si ustedes quieren venir y ir yo creo que esta volada, espereme que Se cansó más que las 2 horas de gym Se me está gustando la saliva Esta volada tiene un costo de Perdón, no me acuerdo, se la puedo estar dejando aquí 15 dólares por cada burbuja Se puede compartir ¿Y cuántos minutos son? Mira ahora Ah, váyanse Y se lo recibimos como 3 minutos Ajá Pero es que no se mira, eso es el problema aquí No, pero están más grandes, antes estaban más pequeñas, ¿verdad? Si, yo las miro borrosas, pero un descansito Bueno, ahorita las bichas, las bichas se van a meter estas estas ahí Pero me voy a hacer una cola Bueno, Judy ya se subió ¿Cuánto quedamos nosotros? ¿2 a 1? Algo así Vamos aquí la revancha, las bichas nos van a representar ¿Cómo se las van a meter? 1, 2, 3, 2, 1 ¡Oh no! ¡Vamos, pinguín! ¡Ayuda, está rascando el sano! ¡Naca, nyaca, nyaca, nyaca! ¡Yá, nyaca, naranja! ¡1! Creo que jodimos a la chivola Se reventó No hombre, creo que esa cosa se puede ajustar Y nosotros no la ajustamos Creo que ustedes tienen que quedar mas ocada Bueno, vamos a mostrar la forma de como salen estos bichas ya ves que parece como que alguien está dando a luz como que está naciendo ya le va a tocar nacer a Sofía espérate un minuto, mira pues te está naciendo la Yudi ya nació bueno doctor, va a nacer Sofía Catalina fuge, fuge, le decía, fuge, fuge está saliendo ha nacido nació la Sofía bueno bicho salimos descalificados a mí me mandaban a volar la Yudi este Alfredo me hizo unos trucos de Mortal Kombat que ni me los esperaba pero ahorita la batalla final, Yudi vs Alfredo yo pensé que lo había botado no hombre, este me hizo unos trucos de Street Fighter no, me va a ganar dijo yo cuando lo vi en el aire me le quité no, creo que dos veces lo botaste creo no, una no, la otra saliéndome de la burbuja estaba cuando le pegaste a la cuenta de 3, 2, 1 ven ya ven que este Alfredo hace unos trucos ahí la bolita verde la bolita verde se está cansando la bolita verde se está cansando 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 no, pero te voy a decir algo tiene fuerza hace rato donde quedaste? al lado de allá o de acá? no me acuerdo es que esta como para abajo eso le ayuda a uno porque no se viene con fuerza en cambio vas para arriba ah si fíjate así que bicho es un truco si ustedes vuelvenos de aquí para allá mejor vienen a competir con alguien escojan el lado de arriba y que te peguen abajo y bueno hay que photo ya así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, retomando con el tema. Miren el chuchi. Uy, se me apoyó en la pierna. Qué bonito el chuchi. Mira, como me está viendo, ¿viste esa mirada que me dice? Mira, le me acuestan sus piernas y vos no. Lo haces así y te hace como. Pero bueno, les cuento que los juegos extremos todos tienen un costo y dos. Lo que te haces, cariñosito. Pero también hay juegos que son gratis. Así que solamente tienen que presentar su DUI. Y ahí le van a estar dando como una opción de cuáles pueden jugar. Y bueno, se llegó la hora del giroscopio. Bueno, yo creo que tuve la mala suerte de tomarme media botella de agua antes de revolverme. Pero le cuento que en esta aventura también se va a subir Sofie. ¿Qué dice? Hasta que diga ya. O tres minutos. O tres minutos, exacto. ¿Crees que aguantas los tres minutos? No, yo tres minutos no. Es que tomé agua. Y fui al baño porque tuve miedo. Tuve miedo de que a plena ejecución me escuariara. Ajá. Ajá, entonces tuve miedo. Bueno, vamos a ver quién aguanta más, bicho. Así que dejen aquí en los comentarios, chicos, ustedes cuánto aguantan en el giroscopio. En el giroscopio obviamente no vayan a estar pensando que me estoy refiriendo a otros términos maritales. ¿Ah? No está bien la sista. ¿Cómo? Es que no. No, nada, nada. Bueno, ahí va Sofie. Vuela. Bien amarrada, mira, para que no haya ganado. No, 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 no. Lo que os voy a decir, lo voy a gritar ya. No, 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 Sofie. Sofie. Vuela, sí, se mueve la Sofie. ¡Hueve! ¡Hueve! Ella sí está perro. Creo que hicimos una mala decisión. Vos querías, realmente, yo te dije yo. Que la lanzaba como que... ¡Hueve! 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 Está deteniéndose. Un hombre que está potente. Tu hizo la ayuda y buena elección al decidir no subirse. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hueve! Está fuerte. ¿Hueve? Sí, sí, sí. Me siento bien mareada. Pero me logras ver. ¿Cuántos dedos? No, dos. No, tampoco. ¡Oh! Editor Música Medieval de Castillo. ¿Crees que aguantar los 3 minutos? En módulo 1, fuerza aérea. ¿Ha habido alguien, amigo, que ha aguantado los 3 minutos? Sí, ya no ha habido personas. Bueno, amigo, estoy bromeando. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Dúrate bastante! ¡A los 9 segundos! ¡Mira, Dios mío! ¿Y a mí que me iba a chinear? ¡Yo te voy a chinear! ¡Ah, va, va, va! ¡Pues lleve! ¡Amorito, te vas a caer! Espérate que me enchotea algo atrás. ¡No me gusta! ¡Uy! ¡No me gusta! ¡Pingui! ¡Pingui! Pero si me rebota la cabeza. Que se me pierde todo bien. ¿Verdad que sí? ¡En un tub! ¡Así va! ¡Así va! Y la vio volando para arriba. ¿Qué vas a reportear? ¿Otra post en celular o algo así? No. No, estuvo fuerte. Sí. Pero me ganaste por 10 segundos. ¡Uy! Es que ya se mira bien básico. Y aquí se siente ya bien. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡En serio! ¡Seis segundos! ¡Pago rollo rosa! ¡Mmm! ¡La Sophie le ganó! ¡Qué mareada me siento! Cerré los ojos porque fue mala elección. Cerré los ojos. Yo no cerré también. Pero yo no sé. No, pero sí estuvo potente. Yo sentía que me rebotaba la nuca. Ajá. Pero estuvo divertido. Pero no lo volvería a hacer. No lo volverías a hacer. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me mareé. Yo sentí que estaba dando vueltas y estaba parado un ratito. ¿Declaraciones? Es que sentí vómito. Pero me sentí igual como cuando estaba en un Mejor de dar aquella rueda que nos subimos en San Miguel. Ah, pero no me acuerdo como que se llamaba. Cuando nos subimos todos juntos. Y que iba a decir aquella... Ajá. Ajá. No recuerdo como se llama, pero... Ajá. Mira, lo bueno es que no perdiste el anillo. Sano y salvo. Sano y salvo. Bueno, bichos. Encontramos aquí este columpio. No sé por qué lo siento como estilo de Shrek. Ajá. Y dice, cuenta la leyenda que si logras tocar la campana. O sea, esta campana de aquí. Con la pierna izquierda mientras te columpio encontrarás el amor de tu vida. Así es que si quieren encontrar el amor de su vida. Tienes que venir a columpiarse en este volado y... Con la pierna izquierda a tocar la campana. Zamparla para ti aquí. Bueno, bichos. Les cuento que ahorita vamos a la red sortera. Pero... Si ustedes quieren ver el salto de Alfredo. Lo van a tener en su canal. Ahorita lo están armando. Le están poniendo su traje especial. Y verdad que la mayoría queda... La mayoría queda en el primer tiro. Sí. Ahí quedan quietos, chicos. Pero... El salto de Alfredo se lo dijo aquí en la descripción del video de él. Porque va a estar... Ay, yo voy primero, pues. Sí, pues sí, por eso. A la gran puya, yo lo me dejo usar. A vos también, ya te van a preparar. Ah, también. Sí, para allá, ven. Toma, toma, toma. No, no, no. Bueno, bichos, te quiero ir por la parte de Alfredo en su canal. Un poco de minutos después... Ese te lucí, ya ve. Bueno, gente. Resulta que Power Ranger Rosado le tocó... Ya su tiro. ¿Qué sé yo? ¿Qué era tu gorro? Me gusta... Me gustó, fia. Mira, es normal que tenga ganas de hacer pupú. No te digo de que yo lo sentí así. No, no te miento. Te voy a retirar al baño. No, si así estaba yo. ¿Sí o no? Que te juergue. Le tiré un pedo. O sea, accidentalmente se me salió. No, ya me dio miedo. Si sienten un olor ahorita es porque estoy descendiendo. Mira. Y liberando. Mira, ve los ojos. Los ojos como le miren según lo tenso que se está poniendo. Siento que me voy a desmayar. ¿Qué sentís? Cuando ya te suelta el carro vas a sentir como... Original, donde no morís. Pero no me muero, bueno. No. Bueno, gente. Ya están preparados ahí el tío Farán. Mira, yo aguanté los dos tiros. Bueno, déjame al bicho. Dale pues. ¿Qué se siente contando? Fíjate que yo sentí que a mí iba a ser reventado el estómago y todo. Y aún falta el otro extremo que es la tirolesa. Si me tronó el lamo. Es que siente aquella onda de que va a pegar uno, fíjate. Mira. Ya le pegaba. Ya le pegaba. Uy, pero tronó una onda ahí. Bueno. Estuvo fuerte, bicho. Si ustedes tienen problemas lumbares. La columna, un disco zafado. Este les va a caer bien, pero vamos a hacer un corte. Porque me relajo mis emociones. Me relajo mis traumas. No, viva, ya que me moría. Tenías razón. Sentís como que te vas a... ¿A morir? No. O sea, sentís que te va a ser reventado el cuerpo. Algo así. Como que vas a pegar estrellado en algo. Ajá. Bueno, bicho. Luego de esa tronada de nuca. Hemos decidido seguir castigándonos. Con esta... ¿Cómo qué? Una tirolesa. Una tirolesa. Es como... Bueno, se llama Jerónimo. Que es una pita. Como los canopis, ¿no? Tirado de Superman. Puede decir así, dicen. Así que... Pero nos van a permitir usar la cámara para grabar nuestras expresiones. Y para que vean... Para que vean también que tan alta andamos, pero... Hemos pegado una buena caminada toda esta loma. Porque aquí no tengo el dedo. Estábamos antes. Me ha pegado la subida hasta aquí. Hasta estas escaleras verdes que están por acá. Así que bueno. La tirada de Alfredo, chicos. La van a ver en su canal. Aquí salvo a estar dejando en el comentario fijado. O en la descripción. O en la pantalla final. O en la tarjetita. Por aquí. En todos lados. En todos lados. Si quieren ver también la tronada de nuca de Alfredo. También. Que siente que casi iba a salir destripado. Sí. La última sí me puse en qué pensar. La cara mía lo dice todo. Así que bueno. Vamos. Vamos. Bueno gente. Aquí tenemos al Fran ya. Este par gran amarrada que te van a dar aquí. Mira esa lona. No, pero va bien seguro por lo que veo. O sea, te va. Y aquí uno va como acostado, ¿no? Sí. O sea, te va. Ajá. Te va a poder hacer como Superman. Soy Superman. A ver. Eso sí, bicho. Si vengan aquí, vengan con qué. Van a salir bien curtidos porque estos bichos y yo. Hemos salido pero llenos de tierra. Ajá. Como estamos en un bordo. Y como no. Bueno, si estuviera lloviendo hubiera lodo. Me voy a dar las indicaciones. Va. La puedo escuchar de una vez yo. Sí. Las manos las puedes llevar hacia arriba, hacia los lados. Menos arriba de tu cabeza, viste. Tipo así, sí. Ajá, como tú quieras. O así. Llegando al carro rojo, ajá. Llegando al carro rojo que está al fondo, lo ves. Sí. Vaya, ahí vas a poner manos en X en tu pecho y bajar tu cabeza. ¿Cómo así? Ajá, eso es todo lo que vas a hacer. ¿Por el carro rojo? Sí, porque ahí te van a frenar. Es un pick-up, ¿no? Es el que se vio al fondo. Ah, va. Bueno, bicho, ahí vamos. ¿Están listos? Sí, en el nombre de Cristo. Mami, está tranquilo ahorita, bicho. Pago control. Siento que el gajo se me huela. A que ya me duele el lomo. No, señor. Jesús. Estoy en tu mano. Ay, no. Bajo control, bicho. Llegamos sanos y salvos. Esta última toma no la vieron porque... Sí. Voy ahí, voy. No la vieron porque en esa parte tienen que bajar el cuello. Para que lo frenen, bajo control. Así que no me están saliendo las lágrimas. Creo que chille del miedo. Bueno, vamos a ver qué, bicho. Yudia, el terreno. Cuidado. Es riquísimo, bicho. Nosotros vinimos cuando no estaban estas, sino que estaban unas así... Más viejitas. Unas viejitas y se sentía bien rico. Literal. Pero esto es la belleza andando. ¿Va? Ahorita, ¿verdad? ¿Va? Ahorita, ¿verdad? 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 No, si te subicaste esa columna ya aquí. Sí, aquí es que juega con la regla. A ver, la tironeta. Es para comprar una maquina de esta vez en la maquina. Uf. ¿Es mejor que el guard? No. ¡Papá! ¡Papá! Así que bueno, bicho. Podemos ir despidiendo esta aventura. Quiero práctica. Del día de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura que nos dimos con los pingüis. Igual su parte la van a estar viendo en el canal de ellos Se la voy a estar dejando aquí en la descripción o en la pantalla final Algunas palabras chicos Yo te veo ahí bien relajado de la vida Frank no va a manejar, vas a tener que manejar Yo no puedo todavía Me han dejado a medias con las clases de manejo Todavía me está aprestando más Dame igual si tienes que ver un video que hicimos Deportesoro hace dos años Porque la vez pasada hicimos como Cosa gratuita Esta fue como ufa Como más de pago Me voy a concentrar Después nos despedimos Bueno si quieren complementar su cita doble Pueden venir a este sub y baja doble Ahí están los pingüinitos Ya hicimos la prueba de gordura A ver quién pesa más Lo van a descubrir en el canal de la Chol Ahí hicimos la prueba de Qué pareja pesa más Así que si quieren Ya viene la placa Ya viene la placa Pero si lo quieren descubrir Les voy a estar dejando igual el canal de la Chola en la descripción Para que vayan a ver Y bueno chicos Y bueno chicos si ustedes quieren ver la parte económica de Portesuelo Digámoslo así donde hay actividades gratis O sea lo que se puede hacer gratis Al final del video les voy a estar dejando el video de Portesuelo barato Y el video la primera parte que hicimos con los pingüinitos O si no les va a estar apareciendo por aquí El video de la parte barata de Portesuelo Por si ustedes quieren ir a conocer también Y ahorrarse un poquito Y también por aquí les va a estar saliendo Pues la parte 1 que hicimos con los pingüinitos Así que chicos Si el video les ha gustado Si esas quebradas de columna que nos dimos les han gustado No olviden dejar su like No les va a costar Pero nada Es más voy a esperar que le den like aquí Mientras me ven así Seriamente Voy a encontrar hasta 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y bueno si ustedes son nuevos en el canal No olviden suscribirse Aquí abajito está el botón de suscribirse También les voy a esperar 5 minutos Hoy que confío que le han dado me gusta y suscribirse Nos despedimos de este video chicos Nos vemos en la próxima Chau Chau